Se pone en marcha el juicio político a Dilma Rousseff. Está acusada de adulterar las cuentas públicas. El titular de la Cámara de Diputados del Congreso brasileño aceptó este miércoles abrir este proceso que podría poner fin a su mandato. Eduardo Cuñas señaló que no lo hace por una motivación política y que habría rechazado el pedido si no estuviese acorde al marco legal. La decisión deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados. Si esta le da luz verde será votada en el plenario de la Cámara Baja. Gracias por ver el video.